Desde prácticamente fines del año pasado, nosotros veníamos elaborando, veníamos trabajando con el Ministerio de Seguridad en lo que era la elaboración de un proyecto de control de sustancias prohibidas, hacer aplicable a todo el personal policial, desde el agente hasta el jefe de policía. Era algo que detectamos que desgraciadamente dentro de la fuerza personal en la actividad, ya más de uno fue sorprendido o fue incluso detenido por la dirección de drogas peligrosas consumiendo o con sustancias prohibidas en su poder. Esto motivó justamente llevar a cabo un proyecto de ley que fue elevado a través del Ministerio de Seguridad a principios de año y la verdad que con una gran celeridad la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley, ya ahora es ley y exige a todo el personal policial en actividad, desde el agente como le decía hasta el jefe de policía, de controles obligatorios, periódicos y sorpresivos. Desde la salida de la ley que ya se produjo hace un par de meses, para aquí hemos estado trabajando en la reglamentación de la misma a través de una disposición, quien le habla justamente ha conformado un equipo técnico con profesionales médicos, psicólogos y demás, y profesionales del derecho, para reglamentar esta ley y ser aprobada a través de un decreto del gobernador. Este proyecto ya también está prácticamente finalizado, lo vamos a estar elevando al Ministerio de Seguridad para que se apruebe con el respectivo decreto del gobernador. Y voy a reiterar algo que siempre digo, esto no pretende discriminar a nadie ni perjudicar a nadie, pero sí hay que tener en cuenta que una persona que está bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, en este caso un empleado policial, no va a poder cumplir sus funciones como debe ser, teniendo en cuenta que el personal policial es el único depositario de la fuerza pública y también del uso de un arma de fuego. Se supone que una persona que está bajo los efectos de una sustancia no está en pleno uso de su razón, y por lo tanto no puede cumplir sus funciones policiales, y de aquí viene la importancia de estos controles que vamos a hacer, porque aquellos que lamentablemente les dé positivo este control no van a poder seguir cumpliendo sus funciones. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. Suscríbete ya en YouTube.